como ustedes sabes del mundo sabes qué pasó en venezuela es una noticia es muy triste este canal yo no quiero hablar mucho por las políticas por este tema pero en mi corazón me siento muy mal porque también estoy un extranjero aquí en perú y muchos venezolanos vienen aquí en perú 2 millones yo no sé en total y la mayoridad de ellos vienen por lima no es perfecto claro que no yo entiendo los dos lados solo me siento triste cuando la gente tiene una vida difícil y venezolanos siento ellos necesito salir a ese país para una vida mejor pero es difícil es difícil difícil por eso yo quiero ir por esta chiquita café restaurant punto venezolano para probar alguna comida del venezolano pero yo quiero decir de ustedes en mi corazón soy de perú me encanta la comida de perú no olvidado eso en este vídeo es sólo yo quiero hablar o no hablar pero sólo mostrar yo tengo un poco de amor por la gente con la vida difícil y venezuela es un país muy bonito la gente yo no tengo problemas con la gente yo entiendo hay muchos problemas con este tema aquí pero no olvidado todos los países en escocia también tiene gente bueno y gente malos y tú no puedes tú no puedes generalize alguno gente mal por un país claro que no eso es imposible y por favor vamos a ayudar la gente que necesitas y no importa qué país es no importa por favor y entiendo si tú no guste este vídeo pongo tú y pongo tus comentarios mal en mí en la en la comentarios y ya chao yo no quiero en este canal pero si tú quieres continuar conmigo y la mayoría de la gente excelente que ver este vídeo vamos por probar alguno y hablar con ellos y qué piensas de ellos por este tiempo es un poco triste para los venezuelanos entonces vamos a entrar esta chiquita restaurante punto venezuelano es en el lado por la vía expresa la vía expresa es aquí la maraflores en el otro lado y creo estoy en la cerquilla eso es donde límite eso si tú quieres solo caminar por maraflores el parque kennedy es muy cerca entonces todos vamos y ver cómo es eso bueno todos ver excelente es el nombre punto venezuelano ver excelente es solo un lugar chiquita buenas tardes aquí tú puedes ver la cocina vamos a ver más por eso un poco más tarde y ellos tienen baños también y si es arriba vamos a ver arriba super super apetito si te quieres pasar un poco más espacio yo no sé bueno chiquita tv también pero vamos arriba aquí a hablar con ellos pasar un tiempo uy hola la mascota de la casa la mascota de la casa ¿como se llama? la mascota de la casa ¿como se llama? la mascota de la casa la mascota de la casa ¿como se llama? Pinky 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 Bueno todos aquí hay trabajo dos señoritas o las señoritas y la dueño es arriba con la rapi también ellos tienen rapi verdad pero esta local tiene un menú en el rap si tienes un menú en rap y tiene menú en pedidos ya y cómo se llama el otro día y qué piensas de las noticias triste creo en el escenario si un poco triste estamos decepcionados pero tenemos fe tenemos fe que todo va a salir adelante porque hay fraude que tiene fe cambiar si eres la presidente para cuatro años más no no tengo entendido cuánto tiempo va cinco años o cinco años pero tiene desde un día cambiarlo tiene que cambiar y cuánto tiempo estás aquí en Perú hoy para cinco años en este restaurante dos dos años y te gusta lima sí un poco sí cuál es tu favorito me encanta la carapulcra y la ceviche también sí me encanta el ceviche la causa una calza calza de pollo sí rico entonces qué tiene para mí para probar algo tradicional algo tradicional vamos a darle pasta boloñesa es una pasta de con carne molida con una salsa que se le prepara con para otras plátano que es para probar lo que vamos y prepara algo excelente ok gracias por hablar del Me siento para molestarte. No, 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 ninguna molestia. Al contrario, no se desahoga diciendo las cosas que... Es triste. ¿Tienes hijos o hijas? Sí. ¿Aquí? ¿Y tú también? Tengo tres hijos. ¿Tres? Acá. ¿Y cuánto tiempo estás aquí? Seis años. ¿Te gusta Lima? Sí. ¿Cuándo alguien preguntarme si me gusta Lima? Claro que sí. Para mí es súper loco, la verdad. Mucho tráfico, pero me gusta. Hay muchas cosas para probar. Muchas cosas para aprender. Sí. Exacto. Y yo quiero decir en el video, hay gente buena y gente mala en todo el mundo. Sí. Pero creo que la comida, todo junto con la comida. Exacto, es el momento. Son momentos. Sí. De verdad. Excelente. Ok, vamos a probar algo. Ok, todos los... ¿Qué es? Un mini tachapas. ¿Qué es eso? Un mini tachapas. Un mini tachapas. Un mini tachapas. Un mini tachapas. Es pequeño tachapas. Veres excelente. Y Pinky. Saludos la gente, Pinky. ¡Hola a todos! ¿Cómo estas? Muy bien. Y ¿dónde eres tú? Soy de Perú, pero en mí corazón que ni se funcione. ¡Excelente, Pinky! Muy bien Excelente Bueno todos Aquí yo tengo mi Arrapas Arrapas Pequeñas Es como un snack Y lo siento Eso Cachapas Cachapas También Y la salsa Suero Suero Es como que Suero de leche Suero de leche Suero de leche Es como leche Con queso de mano Y eso Pequeños Pequeños Noguets de pollo Noguets Nuggets Nuggets Oh yeah Nuggets Chicken Nuggets Y salsa de ajo Oh Garlic Muy bien Vamos a probar todos Bueno todos Vamos a probar todo Yo comí un poco Para mi TikTok Si tú quieres ver Mi TikTok Me pongo la La página Aquí es Gringo en Perú Oficial Entonces vamos a probar Vamos con eso Es una Me olvidado Arepa 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 Siempre me he olvidado Es una Arepa Pequeña Y entro Ahí La queso Y que queso es Uy Queso amarillo Queso amarillo La queso es Me siento la sal En la queso Y la arepa Es como la La maíz Cocinando fresco Para ti En este momento Ok Próximo Secuente Next Tengamos eso Eso es Lo siento Otra vez ¿Cómo se llama? Mini cachapas Normalmente es Súper más grande Como tu cabeza Con la queso La queso es lo mismo Queso de mano ¿Qué es lo mismo? La combinación Es como un panqueque De verdad Es un poco de la dulce Pero no es tanto dulce Rico Con la combinación Con la queso Oh Y no olvidado Esta es con la salsa Salsa ¿Cuál? De ajo Ah no Eso es suero Salsa suero Oh Pinky es aquí Ay Pinky Tiene hambre La Pinky quiere Es como un Sour cream O algo así Es excelente Que rico Ok Y la Y la Tequeños Tequeños Soy muy mal Por el nombre So la tequeños Entro Tiene la La queso Y la jamón Excelente Todo cocinando Fresco para ti En este lugar Y vamos con la Salsa del ajo Fresco Fresco Las señoritas Cocinando En este momento Para mí Claro que sí Cocinando para el gringo Para un gringo Un gringo Super Random Caminando en la calle De rico Es como un chicken Chicken nugget Con la salsa Ajo Pero la café Es de Donde Que café es De Perú Claro que sí No podía faltar Te vender Inca Kola Te vender Inca Kola Sí, pero ahorita no tenemos Ah, sí, ella hay una Intentura Tini Es un botilla Oh, yeah Oh, excelente Ok Y si tú Si tú ir al restaurante Por la Por la Venezolana Comida venezolana Y tú sientes Oh my God Me siento mal Porque estoy comiendo Comida de Venezuela En Perú ¿Qué pasó con mi vida? Tú puedes comprar Un Inca Kola También Para si Regresa En tu corazón Un poco de Perú De verdad La Inca Kola Es buena Con toda Toda la comida De café Peruana También Bueno todos Este es solo Un video Para mostrarte Un poco de la comida Venezuela Y yo quiero Te hacer Este canal Es para Todos En el mundo Para Necesitamos Entiendamos La vida La vida es difícil Para mucha gente Yo vine aquí En Lima Con nada Y yo necesito Trabajar duro Con la mayoridad De las venezuelanas Aquí Venezolanos Aquí En Lima Y mi corazón Sientes Muy orgulloso En ellos Porque es muy difícil Muy difícil Para salir De tu país Por los problemas Y entra A otro país Por Puede ser Mucha Genofobia Estas cosas Y yo tengo Esta también Es muy difícil Si tu tienes La oportunidad Para ayudar A la gente Que necesitas Comer la comida Venezuelana Es excelente Y la gente También excelente Tengo alumnos Y amigos Yo no tengo Mucha suerte Con las chicas De las venezuelanas Aquí estoy yo Ok Gracias Esta noche Yo tengo suerte Bueno 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 Todos Espero Ustedes Gusta Este Este video Este canal Es para Todos Y toda La comida Estoy Aquí En Perú Mi corazón Es en Perú Pero También Necesitamos Entiendes La situación Mal En otro país También Vamos Perú Siempre Y vamos Venezuela También Todo es Excelente Muchas gracias Un beso Y abrazo Para todos Vete pronto Un beso Pá